hoy voy a hacer unas enchiladas con crema y para eso voy a poner a cocer tomatillos y chiles chile jalapeño tengo cuatro chiles jalapeños y tengo 2 4 6 son que son son 7 8 tomatillos voy a dejar ahí que se cozan hasta que estén con un verde pálido que se cozan muy bien y entonces ya lo sacamos para licuar ayer hice caldo así que con el sobrante del pollo lo voy a desmenuzar a deshebrar para hacer las enchiladas con pollito ya que deshebramos el pollo en 3 cucharadas de aceite vamos a freír cebolla esto es como un cuarto de una cebolla mediana vamos a dejarla ahí que se fría le vamos a agregar 2 ajos triturados ya la cebolla ya está y ahorita vamos a poner el pollo deshebrado aquí le vamos a agregar es este media cucharadita de y de paprika también media cucharadita cúrcuma cúrcuma se llama media cucharadita de esto y media cucharadita de esto y le vamos a poner chile cayenne pero este al gusto porque está picocito eso yo lo voy a poner nada más poquito el pollo ya tiene sal así que no va a ser necesario agregarle sal ya nada más vamos a calentar todo esto a revolver muy bien los sabores le agregué un pedacito de cebolla y le voy a poner dos ajos ahí que se cozan un poquito junto con los chiles y los tomatillos estos ya casi están listos el pollito ya está este caliente con con la cúrcuma con la paprika y con el chile cayenne ya lo voy a tapar para que no se me saque ahí y ahora voy a ocupar para licuar los tomatillos con los chiles voy a ocupar crema crema de leche en esta ocasión encontré esta que dice que es crema guatemalteca voy a probarla a ver qué tal está y vamos a licuar esto en unos un minutito esto ya casi está ya los tomatillos están bien cocidos a mí me gusta que se cozan muy bien porque si no me saben amargos entonces estos ya están bien cocidos voy a llevar todo a la licuadora junto con los chiles el pedacito de cebolla y los ajos que puse aquí así sin agua le voy los voy a licuar no les voy a agregar nada de agua listo aquí puse a calentar media cucharadita de aceite y voy a poner una cucharada de mantequilla que se derrita para poner la salsa ya que se derritió vamos a vaciar la salsa verde aquí a la licuadora le voy a poner un poquito de agua para enjuagar muy bien y luego voy a agregar ahí un poquito de agua meneamos ya que esté bien revuelta le vamos a agregar la crema ahora si agregamos la crema estos son 500 gramos de crema de leche y vamos a menear y menear hasta que se integre bien con la salsa ya que meneamos muy bien aquí puedo probarla para ver para ver qué tal de sabor quedó si le gusta la espesor y si no le puede agregar un poquito de agua o un poquito de caldo de pollo para mí quedó bien de espesor así como está déjeme probar a ver le falta sal un poquito de sal puede ser que a su crema ya tenga suficiente sal pues ya no le ponga ahora sí que ya está ahora sí que ya está ay dios con los sabores yo le voy a poner aquí unas rajitas de chile poblano unas poquitas y voy a seguir meneando y bueno esta salsa ya está lista ya está listo el pollo también ahora bien estas enchiladas pueden ir con la tortilla frita en aceite pero como yo me quiero evitar la fritanga voy a usar masa de maíz que encontré en la tienda y voy a vaciarla aquí en el recipiente para darle una amasadita ya que amasamos la masa vamos a hacer unos testales unas bolitas de masa del tamaño que usted quiera su enchilada si las quiere muy grandes pues haga una bolita grande medianas, pequeñas aplastamos el testal en la máquina esta de las tortillas y ya en el comal bien caliente vamos a ponerlas ahí cuando las tortillas ya se empiecen a poner amarillitas de las orillas ya las volteamos esta todavía no está, le falta un poquito esta ya la volteé una vez y la voy a voltear una vez más para que ya esté lista que se esponje ya que esponjó pues ya está bien cocida esta ya la voy a voltear por primera vez esta ya la sacamos y vamos a seguir haciendo nuestras tortillas ya que tenemos las tortillas listas vamos a ir metiendo en la salsa y vamos a irles poniendo pollito y las vamos a ir enrollando y luego acomodando en el plato que vamos a servir ya que tenemos servidas las enchiladas vamos a ponerles este lechuga por encima unas rebanaditas de tomate vamos a ponerle aguacate si tiene aguacate si es afortunado y puede comprarlo y luego vamos a bañar con la salsa que tenemos aquí por encima y luego con el tenedor voy a agarrar de las rajitas poblanas de chile poblano y le ponemos así encima ahí están listas las enchiladas yo las voy a acompañar las voy a acompañar con una ensalada de nopalitos ya ve que es temporada de nopalitos estos ya se están cociendo ya casi están listos para la ensalada de nopalitos le voy a dejar el link abajo en los comentarios o en la cajita de descripción para que si quiere buscar la ensalada tan sencilla de nopalitos económica y muy nutritiva ahí va a estar listo así que listas nuestras enchiladas muchas gracias por ver este video nos vemos en la próxima